Ana Laura Barrales-Wald, alumna de la carrera de Energías Renovables de la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji, se ha destacado en el estado de Hidalgo por aportar innovación tecnológica en los proyectos que ha realizado. En esta ocasión, nos habla acerca del software que detecta la enfermedad LITAF que se presenta en el hígado y la llegan a padecer las personas obesas o las personas alcohólicas. Este proyecto fue desarrollado en Trento Italian, junto con 19 participantes más de alrededor del mundo. Mi participación consistió en el desarrollo de un software que se llama Biomatrix D, el cual lo pudimos utilizar para hacer el análisis de imágenes por medio de una computadora y así poder cuantificar esta enfermedad. Yo creo que poder conocer otro tipo de personas, ver las ideas que tienen, mostrar las que tú tienes, es una experiencia que nadie te va a dar y que te hace crecer como persona, al igual de tener una satisfacción de saber que las cosas que tú has podido desarrollar pueden salvar incluso vidas. ¡Gracias!